Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris. Hoy les traigo algunas compras que hice en la tienda de Ross hace como dos semanas. Antes de que empezara todo esto de tener que quedarse uno en casa por todo lo que está pasando en el mundo. Y quería compartir con ustedes estas compras que había hecho así cuando vuelvan a abrir las tiendas, ojalá, y vayan a poder encontrar. Pero también para darles tips de que todas estas marcas lo van a encontrar. Muchas de estas marcas son mucho más caras en otros lados, así es que este va a ser perfecto. Por si a ustedes les gusta vestir de alguna marca un poquito más cara, ahí las van a encontrar la mayoría. Así es que vamos a empezar. Y cabe mencionar que estas compras las hice a lo largo de como de enero a principios de marzo. Así es que no todo lo compré en una sola vez que fui y decidí hacerles un mega haul ahorita. Y bueno, a mí me encanta la marca de Kate Speed y encontré varias cosas en Ross. Así es que vamos a empezar con los zapatos. Tienen muchos zapatos. Antes no encontraba muchos zapatos de esa marca. Era muy rara la vez que los veía. Y por lo regular eran de tamaños mucho más pequeños, como talla 5. Y la verdad, pues está muy pequeño para mí. Así es que encontré estos zapatos que me encantaron. Porque trae el logo aquí también de Kate Speed. Y el precio de $49.99 por Kate Speed. Si a ustedes les gusta esa marca, es muy, muy buen el precio. Y son así como de plataforma. No sé cómo se llama esto, pero me encanta. Y el color está perfecto porque la temporada de primavera-verano, ojalá ya podamos salir. Y este diseño de aquí también me gustó mucho. Está muy de moda. Y estos, la verdad, están muy cómodos. A pesar de que están un poquito más altos, el tipo de plataforma los hace un poquito más cómodos. Y la puedes combinar con mucha ropa, con muchos colores. Es un color muy neutral. Así es que búsquenos estos en Ross. También encontré estos huaraches de Kate Speed. Antes me había comprado unos, pero eran talla 7 y me quedaron muy grandes. Yo soy como 6 y medio más o menos, pero estaban demasiado grandes los 7. Entonces decidí con la talla 6. Y estos están perfectos también para salir, andar en la tienda. Este, me gusta porque tiene el logo. Y tiene estas líneas. Y el color también combina con muchas cosas. Lo puedes traer con jeans también. Para la playa. Así es que es el zapato multiusos también de Kate Speed. Y estos solo me costaron $19.99. Y el color de abajo es rosa. Es otra de las cosas que me gustó mucho. Porque los que me había comprado antes eran negros. Y como que se me hacía un poquito más difícil combinarlos. Y bueno, otros pares que encontré fueron estos de aquí. Que son en color negro. También tienen este diseño muy parecido a los otros cafés. Y estos me gustaron mucho porque están un poquito más bajitos. Tengo muchos zapatos negros que están el tacón más alto. Pero me gusta más traer estos que puedo aguantar más durante el día. Y sí, estos también son Kate Speed. Estos costaron $39.99. Que es un muy buen precio para esta marca. Les digo que aquí dice que son originales de $100. Y la verdad sí, que estos zapatos cuestan mucho más. Así es que me encantó. Y estoy súper contenta de encontrar estos en color negro. Súper bonitos. A veces por lo regular traen el logo aquí. Pero estos no lo traen. Pero aún así me encantaron. Y también encontré esta bolsa de aquí de Kate Speed para mi laptop. Y tenía mucho tiempo buscando una de estas. Pero siempre estaban muy caras. Como $60. Y me encantó el color. Un color muy neutral. Pero muy bonito en este color azul. Pueden ver que ahí tiene el logo. Y lo que más me gustó fue el precio. Estaba a $24.99. Y en especial, miren. Está aquí. Y aquí pueden ver. Bueno, $25. Aquí pueden ver. Y está bien bonita por dentro. Pueden ver que tiene el logo también. Y tiene como una división aquí. Que dice Kate Speed. Y tiene esta para colgársela así como en diagonal. Así. Y claro, viene con su librito de Kate Speed. Y unas bolsas aquí. Y me dio mucho gusto encontrarla. Por fin. Tenía años buscando una. Y por $25. Está muy bien. Y estas bolsas están por lo regular cerca de la entrada. Y tienen como los sensores. Para que la gente no se las lleve. Por eso a veces yo creo que no encontraba tantas cosas. Pero ahora que me tomo más el tiempo para revisar. Están así enfrente. Onde están todas las bolsas caras. Con sensores. Y también tienen muchos lentes de marca. Joyería de marca. Que puedes encontrar en las vitrinas. Así es que también busquen ahí. Y otra de las cosas que encontré de Kate Speed. Fue esta bolsa. No venía con esta. Esto yo se lo puse. Esta lo encuentran en Dollar Tree. De las pinitas. Pero es esta bolsa de aquí. De Kate Speed. Y esta también me encanta. Como para cuando va uno de viaje. Caben muchísimas cosas. Déjenme les enseño lo grande que está. Y de mezclilla. Qué mejor. Que combina con muchísimas cosas. Está muy grande. Este llavero también es de Dollar Tree. Este no viene con esto. Ni con esto. Pero es así de mezclilla. Déjenme les quito esto. Para que vean bien cómo es. Así. Y también está súper amplia. Tiene un zipper en medio. Con muchísimo espacio. Así es que les recomiendo. También busquen estas. Tenían creo en color rojo. Pero pues obviamente me encantó esta. Porque combina con todo. Y entrando en otras marcas de zapatos. Encontré estos. Que están también muy de moda. Con esta plataforma así seguida. Y de color blanco. Con esto un poquito más ancho. Están también súper cómodos. Y no están pesados. Muchos que había encontrado. Están muy pesados. Pero estos no están nada pesados. Y el detalle que me encantó. Fueron estos brillitos de aquí. Y tienen estos para que no sea tan resbaloso. Así es que busquen estos también. Estos son de la marca Andy Amo. Aquí les enseño. Así es que tenían otros colores. Creo que como color rose gold. Así es que busquen los que están muy padres. Si necesitas zapatos nuevos. Es un lugar perfecto para ir a buscar. Porque tienen muy buenas marcas. Muy buenos precios. Otros zapatos que encontré. Fueron estos de aquí. Por lo regular a mí no me gusta comprar mucho. Así como de punta así de zapato. Porque me lastiman mucho. Y estos me gustaron. Porque son súper flexibles. No son duros. Pero los que encuentro son muy duros. Y como que es muy difícil de caminar con ellos. No sé qué tipo de material sea. Pero me gustaron mucho. Porque son muy flexibles. El color es neutral. Así es que te los puedes poner con muchísima ropa. De diferente estilo. Y lo más suave es que tienen como este diseño. Así como de triangulitos. Y están muy bien para el verano. Porque no está como todo cerrado. Y hay un poco de ventilación para los pies. Y tienen este moñito de aquí. Que también me encantó. Y esta es la marca Spirit. Aquí lo pueden ver. Y estos solamente me costaron $14.99. Así es que búsquenlos. Ojalá y los puedan encontrar. En el tiempo que vayan ustedes a la tienda. Y otra marca de zapatos que encontré. Y me encantaron. Porque estoy súper contenta de encontrar esta marca ahí. Es de Sam Edelman. Estos están padrísimos. Tienen como el tipo de diseño de logo. Como de Tory Burch. Si les gusta también esa marca. Estos me encantan. Están súper cómodos. Porque tienen como esponjita. Y es como un color un poco más formal. Y aquí pueden ver que también tiene el logo. A los lados. Y sí. Es un poquito más formal. Pero también perfecto como para la playa. Porque el material. Si lo mojas es fácil de que se seque. No absorbe mucho el agua. Y estos me costaron $24.99. Así es que les digo. Perfectos para esta temporada. También encontré unos tenis. Ahorita me he comprado muchos tenis. Pero estos que encontré. No sé si me los voy a quedar. Como que me convence. Ni no. Son de la marca Fila. Y ahorita está muy de moda esa marca. Nomás que no sé si es como mi estilo. Hay veces que puede estar algo de moda. Y como que no siento que es mi estilo. Así es que no sé. Tengo que ver. Probármelos. Y ver cómo me quedan. Pero son estos tenis de aquí. Y me gusta porque traen con un poquito de plataforma. También. El color. Tengo mucha ropa que podría quedarle. Y le queda hasta esta blusa que traigo aquí. Que compré en Target. Y estos están muy padres. Para ponértelos con jeans. Doblados. Así es de arriba. Me gustaron mucho. Y no sé si me los voy a quedar. No sé si son mi estilo. Pero quiero enseñárselos. Por si a ustedes les gustan. Están muy padres. Estos costaron $21.99. Y también encontré estos huaraches de aquí. Me gustaron mucho los colores. Que también se pueden combinar con mucho. Y es color dorado. Como rose gold. Y plateado. Y son así como con muchos listoncitos. Y se amarran. Así da vueltas al amarrarse. Que están súper bonitos. Y estos son bien. Solo me costaron $14.99. Y son de la marca de Steven. De Steve Madden. Que también es una de las marcas que también me gusta mucho. Y también súper flexibles. Y cómodos. Y por último. También encontré estos de aquí. Que también les digo. Están muy cómodos. La suela está un poco más. Como con más grip. Para que no te deshacen a resbalar. Este. Y esto de aquí también está como al colchonadito. Estos me costaron $18.99. Y son de la marca Andy Amo. También como los otros blancos que les enseñé. Y me gustaron mucho porque son bonitos. Con un poco de tacón. Para que no se vean ni muy dressy. Ni muy casuales. Estos me gustaron mucho. Y también porque pues tengo niños chiquitos. Entonces es difícil andar con tacones súper altos. ¿No? Así es que estos son aprobados por mamá. Si son mamás también para sus outfits. Así para no siempre andar con flats o con tenis. Este. Estos son muy bonitos. Para poder andar súper cute. Con tus vestidos. Para la temporada de primavera-verano. Es que también depende mucho cuando vayan. Hay días que encuentro muchas cosas. Y hay días donde la verdad no encuentro casi nada. Así es que sí varía. Hay veces donde no compro nada. Pero tienes que ir seguido para ver qué encuentras. Y la verdad tienen muy buenas ofertas. Y bueno espero que les haya gustado este video. Si les gustó y les gusta ver compras de la tienda de Ross. Por lo regular me gusta ir a Ross. A Marshalls. TJ Maxx. Si les gusta puedo hacerles más videos de eso. Cuando una vez que podamos salir otra vez de compras. Espero y les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden de darle like. Y dejarme algún comentario aquí. Así es que muchas gracias por ver este video. No olviden de seguirme por Instagram. Aquí les dejo mi nombre para que me puedan seguir. Y comparto muchas cosas más en Instagram. En mis stories. Así es que vayan para que vean algunas otras compras. Que he hecho durante este tiempo. Y ojalá podamos salir pronto. Y sí. Les voy a hacer más videos ya que estoy aquí en casa. Les mando un abrazo muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.